lo que les voy a mostrar hoy día va a ser el museo marítimo esta es la página del museo marítimo como la podemos ver este museo se encuentra en Valparaíso es un museo bastante bonito lo he visitado durante dos o tres ocasiones cuando estaba estudiando en Valparaíso y podemos ver acá que tiene mucha participación a mi lo que me interesa ver es ver si puedo ver las exposiciones algún pdf con las exposiciones, algo así entonces aquí dice descubre las exposiciones temporales vamos acá a esta sección de aquí y vemos que hay una exposición digital hay una exposición temporal del segundo piso acá hay otra excepción, otra sala de exposición y la exposición en torno a la celebración del aniversario de la especialidad de torpedistas de la Armada de Chile veamos que pasa si yo selecciono aquí la sala de bienvenidas la sala de bienvenidas nos lleva hasta el evento que hay que es de el 30 de mayo fue publicado y es la sala el día mundial de los océanos acá tenemos un videoclip y en la cual podemos ver algunos elementos del fondo marino acá tenemos una explicación grande y dice que los comentarios están cerrados tenemos esta burbujita aquí a los lados muy del año 2005 y nos devolvemos acá eso es todo eso es todo pensé que había algún pdf pero no cerramos ya vimos esto ahora vamos acá a la exposición digital vamos a ver la exposición digital en la exposición digital lo que podemos ver es que está para dice acá para conmemorar un nuevo año de vida al museo nacional la pregunta es desde cuándo surge el museo nacional y acá tenemos mira, acá tenemos el decreto de creación del museo naval ah, ya mira, acá está el decreto el decreto dice que es de 1915 fue hecho por Barros Luco el presidente Barros Luco yo creo Ramón Barros Luco bueno decreto de creación del museo nacional a bordo del monitor Huáscar 1915 documento que se exhibía en el mencionado búsqueda dice acá el brindado Huáscar en Talcahuano ahí está el Huáscar bueno, ahora están mejores condiciones por lo que he visto en algunos videos acá tenemos al primer director que fue Lautaro Rosa Andrade dice un óleo el museo naval cuando se crea como anexo de la escuela naval vemos ahí algunas cosas amontonadas acá dice corredores de la escuela naval donde es posible apreciar parte de la sobria belleza de la arquitectura interior del edificio este mueble fue declarado monumento nacional el 24 de agosto entonces, ¿esta era la escuela naval anteriormente? sí antigua escuela naval vista aérea o no, a ver este es el cerro Playa Ancha y Bahía del Paraíso vista nocturna en 1925 aquí podemos ver la subida biografía de la fachada del museo naval a un costado del Parque Italia reloj de la pared alcancía para donaciones del museo naval realizada con un tiro de 57 milímetros una alcancía bueno, Castillo Wulf Villalmar luego de que el año 1960 la municipalidad de Villalmar quiera el Castillo Wulf la Armada de Chile lo solicita con el fin de que este espacio funcionara el museo naval que se mantuvo en ese lugar hasta 1984 ah, Castillo Wulf abrigó el museo hasta 1984 restauración de las colonizas antiguas como parte de los preparativos para la reinauguración del museo naval en la ex escuela naval pato interior del museo denominado Patio de Lanka y esta sería la exhibición digital ¿cierto? sí con documentación digital vamos a la siguiente sale de exposiciones temporales primer uno primer piso o sea, segundo piso y acá tenemos 150 años de transporte marítimo un legado patrimonial de la Compañía Sudamericana de Vapores este es el poster acá vamos a un barco gigante con todo el cargamento ver más vamos a ver qué más nos sale y acá tenemos unos barcos de papel colgando la exposición que está disponible y abierta a todo el público exhibe importantes obras patrimoniales pertenecientes a la colección de la Compañía Sudamericana de Vapores que cumplió 150 años de historia y acá tenemos el video y aparte de eso nada más nada más en un pdf nada más Chile-Japón 125 años de amistad a través del pacífico vamos a ver si encontramos alguna foto de la estatua que le hicieron a Arturo Prata en Japón creo Chile-Japón 125 años búsqueda visual contenido no sé qué sale qué más sale aquí guardar en colecciones ah pero es que esto es de hecho acá está el zoom a ver veamos que hay no se ve mucho arriba unos lienzos y sería todo esa la exposición bueno pero tampoco hay que pedir mucho si es un teatro ultra específico la estela de los torpedos exposición en torno a la celebración del aniversario de los torpedistas aquí vemos unos torpedos la estela de los torpedos y acá está indica que está ya entonces ya vimos las exposiciones oh esa barrita de acá no los perturba el recorte ya sigamos dice planifica tu tu visita a ver visita el museo marítimo ah y ahí compran los tickets y ahí cuántos salen los tickets 4.000 pesos la entrada general público nacional adulto mayor 700 pesos público nacional 2.500 público nacional niño 700 pesos vamos de nueva actualidad vamos a las exposiciones temporales vamos a ver hasta dónde nos lleva esto exposiciones temporales fueron las que vimos recién vamos a las exposiciones permanentes habrá un pdf a ver a ver más a ver qué pasa de protocar es una imagen sí no me imagino bueno ahí tenemos la sala de bienvenida algunos libros un vitral bien bonito viene ese vitral de ahí aquí arriba algunas borras el edificio en realidad virtual sale un cartelito ahí siguiente sala siguiente acá tenemos esta sala glorias navales sale los vitrales acá vemos y en estos vitrales vemos que salen las personas supongo que son los marines reconocidos ahí está Bernardo Higgins creo que aquí en el fondo Arturo Prat supongo que está el Lord Cochran el globo de los mares creo que lo decían acá tenemos unas vistas de uno no son planisferios tienen otro nombre mira es la sala de glores navales acá sale la explicación qué bonito siguiente sala cuánto tiempo me queda me quedan 12 minutos sala independencia aquí deben estar los elementos de la independencia supongo una silla unos cañones chicos un mapa hay un cuadro supongo que tal vez de la primera armada de la armada chilena cuando se formó en la época de Bernardo Higgins unos barcos que deben ser los barcos que representan a Chile el Lord Cochran siguiente sala la guerra en el mar y aquí salen elementos de la guerra unos cañones un ancla ahí qué debe ser esto qué debe ser esa imagen de ahí esta pintura hay una bandera española será el bombardeo de Valparaíso en el 65 o 64 siguiente sala Diego Portales siguiente sala mira acá tenemos una acá tenemos Diego Portales que nos habla sala guerra del pacífico y siguiente sala sala Arturo Prat no faltaba más hay que recordar que hay otra parte de los objetos de Arturo Prat en el Huáscar está en Talcahuano creo puerto didáctico aquí se pueden subir y jugar yo creo más de toque otra sala a ver vamos a ver sala realidad virtual me falta elemento lentes de simulación te atreves sala Cabo de Hornos sala hermandad de la costa que será este barco será el Santiago o no pero no creo el original pobio una representación de cómo fue el Santiago el primer barco que llegó a Chile y aborda el trueno ah se llama el trueno recorre el barco como un verdadero virata sala infantería de marina cuerpo de infantería de marina nación los albores de la república ahí viene un arma de fuego aquí abajo rifles ¿cuál será el nombre? rifle no arcabuzes no unos rifles deben ser siguiente sala sala modelismo naval es casi tan antiguo como las embarcaciones mismas hoy los socios de este club reproducen barcos de todas las épocas con gran maestría sala acorazado almirante de la torre que fue uno de los barcos más importantes del principio del siglo XX chileno muy poderoso de hecho lo llevaron lo confiscaron para que peleara en la segunda guerra mundial no en la primera guerra mundial y después que peleó lo devolvieron a Chile vamos al siguiente sala oye bastante sala muchas salas sala antártica siente el frío en tus huesos y aquí terminamos volver al inicio bien llegamos al inicio nuevamente noticias de museos al día acá también hay un audio guías hay audio guías buena descubre exposiciones temporales esto ya lo vimos concurso de pintura que más otro evento Chile en el planeta océano que otro evento más navega con tus vacaciones en el museo marítimo nacional ya visita el m de cualquier lugar conoce el recorrido virtual eso lo vamos a ver de inmediato el recorrido pero primero quiero ver esa sección de aprende con nosotros mira acá descubre la colección de objetos al exterior de las salas vamos a ver los objetos que hay al exterior de las salas la cápsula el fénix ahí está la cápsula con la que salvaron a los a los a los 33 mineros atrapados la construyó Asmar embarcaciones icónicas aquí tenemos unas embarcaciones indígenas Elsa Sofía ballenera de Juan Fernández bongo bongo pesquero canoa rapanui exposición de cañones y armamento aquí vemos unas municiones acá está la punta de un cañón creo y ahí está su munición pequeños cañones estatua del frontis muchas tatuas en acción maniobras qué pasa si sobre todo hay una imagen no maniobras y navegación aquí tenemos un ancla eso debe ser para levantar el ancla hay un ancla ya a ver vamos de nuevo a la página principal salas imperdibles ahí están los piratas viste los piratas los piratas ahí están los piratas ya entonces tenemos la colección veamos qué pasa se aprieta este botón que dice la colección la colección tenemos acá en los cañones ¿qué pasa si se aprieta esto? ah me sale acá PMK 1603 es la clasificación del objeto tenemos algunas cosas acá está la colección en línea repetimos este botón aquí hay un pdf ah mira está como galería una galería el objeto encontraremos la espada aquí a ver institución un cero clasificación utensilios instrumentos musicales armas armamento armas ah van a quitarle el filtro ese listo ya le quitamos el filtro utensilios fotos fotografía mobiliario pero viene una espada en una sala viene una espada son 276 objetos los que están aquí tendrá la descripción un cuadrante si ahí está la descripción bien ahora si yo aprieto esto esto me dará el pdf del objeto o no abrir no me da el pdf ah si si me da el pdf del objeto ya inicio surdoc que es surdoc quienes somos programas surdoc es una herramienta informática normalizada para la administración y manejo de colecciones de los museos claro 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 si vamos a inicio mira ustedes acá tienen todo un sistema interno de los museos 66199 objetos que loco que buena que maravilloso trabajo surdoc quien lo organiza esto organiza creada y desarrollada y aplicada por el centro de documentación de bienes patrimoniales para los museos y servicios nacionales patrimonio y cultura beautiful porque sale una imagen justo así por último antes de terminar esta primera parte que va en 21 minutos por último quiero volver al museo explora las actividades síguenos en redes sociales no hay un pdf visita el mm delegaciones escolares archivo biblioteca histórica de la armada visita el archivo biblioteca histórica de la armada ¿dónde está eso? en el museo en el museo ¿cierto? sí ya sigamos viendo está el museo entonces vamos a aprende con nosotros vamos a esta sección no me deja ir a una sección tengo que seleccionar una de las dos educación delegaciones escolares aquí nos explican qué ha pasado quién la ha hecho etcétera puerto didáctico ¿el puerto didáctico era una sala o no? sí educación videos acá están los primera miniseria histórica formato multiplataforma la cual llega por nombre Brad en cuatro capítulos a ver acá están Vimeo son tres minutos que supongo que es el tráiler y acá son 89 minutos ya muy bien tenemos la plataforma integrada biblioteca de la armada libros digitales el marinero pescador esto es solo libros digitales no más que hay reglamento de gente de naves comparación de patrón en el cemento contero central ah ya son como publicaciones que se han dado y que aquí pueden revelar manual de enorme procedimiento de presentación de operación de proyectos de inversión en defensa ya mucho para explorar ahí aprende con nosotros miniseria el capitán sin barco oh esto hay que verlo y hacer una pequeña reseña reseña pero hay capítulo 1 acá y aquí hay capítulo 1 acá será la temporada ahí que sí veamos cuánto dura a ver cuánto dura el primer capítulo de la 8 minutos y el otro capítulo de acá a ver 6 minutos ah son capítulos breves mira y con productor y todo 6 minutos muy bien muy bien educación ya tenemos la miniseria hay que ver esta miniseria investigación archivo bibliotecas avanzado no puedo entrar continuar vamos al repositorio qué bonito el fondo el repositorio aquí podemos averiguar cualquier información y para que haya alguna investigación que estemos haciendo y publicaciones 25 minutos acá tenemos algunas publicaciones el folclore y el mar una mirada de arte popular pescador artesanales a ver pescador artesanales que tenemos acá pdf de 13 páginas cambia aquí planifica actualidad aprende con nosotros y dónde está el museo 3D acá está el tour virtual entonces estamos aquí el museo marítimo nacional y lo tenemos se parte de acá esta es la bienvenida acá estamos en la entrada tenemos fotos de alta definición podemos hacer acercamientos con la ruedita al mouse acá están los libros esta es la librería acá tenemos dos placas gigantes de madera bien ya entonces estos son los puntos los que nos podemos parar y mirar entre 60 yo voy a parar acá y voy a mirar entre 60 que tenemos ahí la foto de la antigua forma que tenía este museo acá tenemos algunas decoraciones arriba como es a ver luces un techo fíjense en el techo de madera ahí la tabla haciendo el esfuerzo y tenemos acá los colores estos colores azules que son propios de la armada podemos seguir derecho o podemos ir por acá nos vamos a ir por acá vamos a ver aquí que tenemos la alcancía que le donaron podemos hacerle clic o no a ver clic 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 no ahí tenemos alcancía con algunas monedas supongo que son las medallas acá tenemos no sé no se alcanza a ver bien hay alguna explicación a esto sí acá hay una explicación esto es Lautaro Rosas ah el primer el primer subdirector ah primer director del museo bueno ahí está Lautaro vamos acá Lautaro Rosas va a ser otro Lautaro Martínez exposición joyas del museo en todo caso aquí a la entrada del museo es un poquito peligroso pero que allá atrás hay un atrio no sé qué es lo que tenemos aquí tenemos tarjeta de conmemoración espada de no sé quién tenemos un reloj un reloj de mano ahí tenemos unas medallas donaciones recientes entonces ahora voy acá esta parte donde está la salida el agua no sé qué será eso me voy a parar aquí al frente para ver este barco qué será este barco seguimos avanzando acá aquí debía haber habido algo pero parece que lo sacaron vamos aquí al frente esto qué dice aquí sale bienvenida vamos a este cuadro dice ahí abajito rumbo al abrazo del estrecho qué pasa apretado el clic aquí dice aquí ver más por favor ah bien se abre aquí mismo nos manda una página aparte entre Argentina y Chile desacuerdos el presidente de Rasuris junto con Julio A. Roca se reunieron en Punta Arenas 15 de febrero de 1899 por del crucero chileno Higgins es lo que se llamó el abrazo del estrecho porque está el abrazo de Maipú que el abrazo que finaliza la batalla de Maipú en la que se se da por hecho que ya se ha derrotado la fuerza española fuerte el grueso de la fuerza española entonces también está el abrazo del estrecho vamos a acá primero a ver este este mascarón de proa se llama esto o no acá hay una cajita cajonera didáctica el museo ah es para jugar aquí vemos una foto del museo ahí hay unas personitas abajo ¿qué serán? las personas que hacen son niñitos salimos de la sala aquí nos paramos acá para ver que esto esto es ejercicio de desembarco supongo que una conmemoración esto también una conmemoración ¿de qué será? escudo José Rafael Brunner Brown escudo José Rafael Brunner Brown interesante este arco miren este arco será un arco tradicional esto fue un patio que habrá sido bueno sigamos avanzando llegamos aquí vemos acá una ¿cómo se llama? ¿esto es rosa de los vientos o no? eso de aquí abajo ya ¿qué tenemos aquí? dice aquí sala de la gloria navales aquí van a estar las personas que murieron en ejercicio de protección del país o ataque como sea código internacional de señales están algunas banderas la lista de los caídos en la esmeralda ¿qué hay ahí? estado de muerto de la esmeralda y covadonga acá tenemos subo aquí el Lorco Cran a ver sí Lorco Cran ahí está el de Vitales Centrales se llama esto y ya Vitales Mapamundi hay otra salida aparte de esta bueno este es de Libertador Bernardo Higgins y acá tenemos Arturo Pratt el Mapamundi acá hay un ejercicio en piedra fíjense en este ejercicio en piedra que es como un libro bueno es un libro y bueno entonces hay que salir por allá vamos una vez que salimos por aquí acá hay una flecha gigante que dice continúa entonces podemos irnos para allá o para acá no veo ningún indicativo que dice por allá así que me voy a ir por aquí y vamos a entrar acá puerta de vidrio ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? estamos alguna explicación de esto esto es la sala independencia porque acá están los mapas ¿qué tenemos acá? tenemos cañones una silla que habíamos visto en la colección sitial dice aquí ámbito colonial americano siglo XVII usado por la familia general José Miguel Carrera Verdugo ahí tiene la bandera de la patria vieja la patria vieja la que representó a a José Miguel Carrera Blanco Encalada aquí veamos quién es este Manuel Blanco Encalada Manuel Blanco Encalada creo que este fue nuestro primer presidente Manuel Blanco Encalada fue el primer presidente de Chile era argentino pero fue el primer presidente de Chile en una época en que los argentinos y los chilenos estaban muy unidos entonces no importaba tanto de quién era cuál nacionalidad o sea sí importaba pero no nos daría el corazón si un argentino era presidente ya que queríamos nombrar a San Martín San Martín no quiso y se nombró a Bernardo Jíguez esto es una batalla esto es los barcos creo ah vamos a ver los barcos sale independencia ahí está aquí vamos para este punto de acá y tenemos aquí la mesa de la fragata Reina María española Reina María fue capturada en la bahía de Talcahuano en 1818 por las naves patriotas San Martín y Lautaro una mesa vamos acá que son estas cositas dice aquí acá hay un texto nacimiento de la flota Manuel Blanco Encalada entonces esa es la espada de Blanco Encalada o no si miren tiene como un águila ahí un águila coronada en el mango y termina en punta doblada como un sable un sable entonces que tenemos ahí el bergatín águila se relaciona esa espada con este bergatín ahí está sable naval carreteras para vicealmirante estas son las carreteras carreteras para vicealmirante una charreteras 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 perdón charreteras la orden de la carretera inglesa ya no hay que ver audífono es un audífono un audífono y maletín y acá tenemos a para quien no se queda sordo en un barco lleno de bombazos y cañonazos Manuel Blanco Encalada dice fue el primer comandante en jefe de la escuelta nacional primer almirante chileno primer mandatario que gobernó como presidente de la república ahí dice aquí primero almirante chileno pero será porque es de Chile o es de Argentina acompaña algunos elementos personales como sus sables naval charreteras y audífono vamos acá o sea fue misión de O'Hins crear la armada y se le encargó a Manuel Blanco Encalada de elegirla ¿qué es eso? ah aquí dice el nombre a ver muchos extranjeros ya bueno no sé qué barco es este de aquí dice aquí el San Martín este es el San Martín esto es un galeón o no tiene pinta de galeón por la cantidad de cañones que tiene esa es una fragata más bajita supongo ¿qué dice ahí? a ver Humberland había combatido en Marengo durante la guerra contra Napoleón ya y aquí vamos acá a ver este es Lautaro y este es un barquito chiquitito ¿qué será esto? un Bergantín creo Bergantín sigamos viendo vamos para acá y vamos a ver un otro otra espada a ver una espada del general Bernardo Giles ah esta es una espada de Bernardo Giles vemos que también tiene una empuñadura pero blanca igual que la de allá pero no veo la águila bien acá está su vamos a ver su vaina Forja Forja a ver dice aquí confeccionada hacia 1835 en la empuñadora tiene un cóndor y un huemul los mismos animales tirando el escudo nacional adoptado en 1834 por supuesto se cree que fue obsequiada al general estando encontrándose exiliado ya exiliado en Perú 1823 el link verán detalles de la espada pero no murió O'Higgins el 23 por ahí no estoy pura dando vueltas entonces vamos acá O'Higgins porque obviamente fue el de la de la iniciativa de crear la armada aunque tuvo el difícil porque tenía que o crear la armada o fortalecer al gobierno a la región al país prefirió crear la armada y hubo caos en el país ven aquí hay otro arco de vamos acá otro arco más ver sin mirar ves abajo alfabeto braille ah ahí está ver sin mirar ellos pueden ver porque ocupan el alfabeto braille y ahí que hay aquí en este punto de acá hay unas personas no podemos pasar por ahí porque hay unas personas vamos a pasar por acá ya acá hay barcos los barcos del armirártico crán acá están los barcos con los que fue a liberar Valdivia para seguir avanzando en la independencia pero en realidad ya está hecha la independencia pero hay que conquistar unos reductos españoles que quedan como Valdivia y Chiloé bien es acá maqueta de la fragata esmeralda la fragata esmeralda fue capturada en el Callao Perú en la noche el 5 al 6 de noviembre de 1820 Cochrane y sus 240 hombres realizaron una planificación tan eficiente y convincente que el buque español logró ser capturado en solo 17 minutos posteriormente fue reabastizada como Valdivia esas cosas del desembarco de Pizagua también por Cochrane o la toma el morro de Arika también son como como que les llama la atención la velocidad aquí vemos las carreteras aquí nuestros gorritos con los colores del rojo, blanco y azul de la bandera de Francia que representan nuestros pensamientos ilustrados desembarco y captura fortificaciones de Valdivia creo que tenía que pasar aquí el barco entre medio y había unos cañones entonces tenía que pasar muy escondido y haciendo super super esfuerzos para no ser detectado el Emirático crean para revertir su fallido intento de liberación del callado del dominio español en los tiempos de independencia de la noche el 3 del 4 de febrero de 1820 con alrededor de 300 patriotas desembarcaron y capturaron todas las defensas de Valdivia incorporando así esta ciudad y cercanías al territorio chileno vamos acá que tenemos aquí quien es esta persona hay un arma hay un arma el regalo del Brasil del emperador del Brasil ah supongo que ese es el emperador del Brasil aquí tenemos a almirante Alexander Cochrane y este quien es mira ahí está la parte de braille para que la gente no bien te toque ah por eso se llama ver sin mirar vamos a la parte de las pistolas dice acá dos pistolas de abordaje de dos cañones cada una con mecanismo de chispa pertenecientes al vicealmirante Lord Cochrane Lord Thomas Cochrane fueron fabricados por John Prosser en Londres hace 1800 la mayoría de las pistolas para ese tipo era solo de un cañón y después de disparar debían esperar a que el arma se enfriara y recargar él poseía dos pudiendo realizar cuatro tiros hasta repetir el proceso ¿qué tenemos ahí? tenemos pistolas de abordaje pañuelo ahí está su pañuelo taza ahí hay una taza catalejo y caña de pectal esos eran los barcos del Cochrane de Cochrane y aquí tenemos una vestimenta de un marino supongo de la época sigamos entramos a la sala que se llama sala guerra naval un ancla unos cañones un cuadro yo suponía que este cuadro era como de la guerra contra la España contra esos barcos españoles que llegaron no alcanzo a ver lo que dice ahí vamos para acá a ver estas son armas que se disparan con los cañones para provocar mayor cantidad de víctimas el combate naval barco contra barco captura de la fragata María no sé bueno captura de una fragata aquí vemos muerte desobstrucción combate laboral caos solo caos ancla de cepo esta ancla se encontró en la plaza Soto Mayor de Valparaíso durante las excavaciones construcción establecimiento basura esta cuerda es uno de los instrumentos náuticos más antiguos se usaba ya en el antiguo Egipto está compuesta por el escándalo ah ya déjame el pacto ahí está una sondaleza cuerda gradual que le permite calcular la profundidad del mar para conocer si el fondo marino era arena graba con citas o piedras el escándalo llevaba un agujero en la base que era llenado con grasa de carnero este se arrojaba al mar y así al sacarlo del agua traía adherida una muestra el fondo lo que era útil especialmente para saber si podía largar el ancla hay que ver primero como el suelo vas a ver si sirve largar el ancla que es esto español los colles pero quiero ver que un colles que un colles dice acá una hamaca ah ya van a acostarse para dormir ya y aquí que hay dice aquí ya bueno acá están son estas cosas un sectante todos los instrumentos de navegación sigamos llegamos a la sala sala de diego portales dice acá buque construido en el norte de la isla grande de chiloé especialmente para ser usado en 1834 mira fíjense que fue construido al norte de la isla grande fue construido en chile especialmente para ser usado en 1843 para la expedición de la colonización del estrecho magallanes bajo el gobierno de manuel bulner la boleta salpó de dancud por eso lleva dicho nombre ah o sea que en un ejercicio de soberanía quizás por iniciativa de diego de diego portales se realizó la expedición hacia el sur con el objetivo de asegurar la soberanía del país ¿quién es esa persona? no sé ¿y esta de aquí? ¿quién es? no sé ¿y esta de ahí? tampoco ¿esto qué es? dice aquí un cañonazo en el reloj ¡ah! cuando bombardean cuando bombardean va al paraíso ¿no? sí y ahí llegó un bombardeo al reloj justo ahí y dejó justo en la hora puesta en la que fue bombardear el reloj dice aquí este reloj pertenece a la intendencia del paraíso durante el bombardeo el 31 de mayo de 1866 por parte de España recibió un impacto de cañón en su esfera actualmente el espacio que ocupa este edificio es donde se encuentra la comandancia en Jifra Armada en la plaza Sotomayor esta sala se ve el comercio marítimo como eje de Chile republicano y el auge del paraíso como empolio del pacífico todo bajo el impulso del ministro Diego Portales la guerra contra la confederación peru boliviana y la guerra contra España concluida con el bombardeo de Valparaíso ¿cuánto tiempo queda? 22 minutos entonces tenemos aquí unas espadas dice acá medalla boliviana otorgada durante la guerra contra España ambas fueron concedidas por Bolivia a Jorge Mont lo mismo que a sus compañeros de curso Arturo Prat y Carlos Cóndor por su participación en el combate de Papud y Aptao durante el conflicto con España y ahí tenemos algunas armas de esa época miran un sable pero que terrible una navaja utilitaria aquí tenemos un cañón de tres cañones o dos cañones y ahí tenemos más sablas veía una mesa veía un enchufe y vemos acá que estamos en otra sala con un intermedio un punto intermedio aquí y esto nos lleva acá a ver aquí oh un punto intermedio diferente al que está allá ¿qué será esto? corneta de corbeta de esmeralda y acá tenemos una sección especial para los integrantes de la esmeralda estos cuadros de estudiantes jóvenes o adultos que conformaron parte del del grupo que murió en la en la batalla de naval de Iquique es esta sala cripta al Lord de Chile es una sala pictórica de 27 marinos que participaron en la guerra del pacífico y que destacaron el cumplimiento sobre algunos de los cuales murieron en los combates navales de Iquique y punta gruesa el 21 de mayo aquí tenemos varios puntos para ver a cada uno de ellos esto es un momento importante ¿qué pasa si llego hasta acá? a ver es un tamborillero que participó un niñito de Iorcio ahí está ese es Carlos Cóndero ya y ahí llegamos hasta el final de la sala vamos a devolvernos para irnos hasta hasta allá ya ¿qué tenemos acá? tenemos almirante de la torre ¿quién fue? no lo sé no lo sé no lo sé tenemos aquí les dije que no apareciera una foto aquí tenemos acá un cuadro que no sé qué es no sé qué está corriendo luego de eso acá tenemos el busto de alguien acá tenemos el timón ¿de quién? rueda de gobierno de la cañonera Tucumayo la Tucumayo ¿qué será esa cosa? ¿una brújula? ya vamos a la siguiente sala y la siguiente sala es la del combate naval de Iquique por supuesto cable marino cortado durante el bloqueo de Iquique y acá hay elementos de la supongo que de los barcos que participaron en el combate naval de Iquique las carreteras aquí ¿qué hay acá? alguna arma ahí unas hachas para cortar las cuerdas sable funda de sable tola ahí la foto de un niño unos revolver ver sin mirar ¿qué es este carro salitrero? ah un carro salitrero aquí tenemos una decoración acá está la explicación mural el mar de la gloria mar de gloria seguimos acá avanzando en esta persona acá lo esconde y aquí tenemos ¿qué será esto? hay un punto bien ¿qué es eso? no lo puedo ver no sé qué bueno ¿y aquí qué es esto? tampoco se ve sigamos instrumentos de navegación más armamento y hoy ¿aquí termina? ¿tenemos que salir? ¿en más puertas? o vamos seguimos avanzando llegamos a un pasillo ¿dónde estamos? ahí está la cápsula del fénix supongo que venimos de allá a ver armas más armas unas campanas ¡uh! a ver toda la velocidad y seguimos explorando pero tenés que ir por fuera porque creo que por aquí adentro tuvimos que salir ¿o no? a ver sí aquí ahí está la sala del 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 combate naval de Quique y ahora entramos a otra sala ¿cómo se llama esta sala? esta sala se llama Arturo Prat esta sala está dedicada al resaltar la figura de Arturo Prat Chacón marinero chileno desde su muerte el combate de Quique se transformó en el máximo héroe para la generación chilena aquí el 21 de mayo el comandante de la emeralda casi y casi 150 tripulantes entregaban su vida defendiendo la bandera entonces vamos a ver elementos a ver ¿quién es? ¿el papá? ¿con pelo? ¿quién es? para Blanca Prat Carvajal Eduardo Llano y bueno algunos registros monedas conmemoraciones etcétera ¿qué va? ese punto está ahí esta es la bandera pero de qué bueno muy poco aquí vemos la vida de Arturo Prat a lo largo de su infancia y adolescencia algunas cartas algunas dedicatorias ¿qué estará aquí? a ver la ropa la camisa ¿qué está ahí? no sé que está ahí no se ve bien sí debe ser la chaqueta más información sobre Arturo Prat ahí debe estar el Huáscar supongo va el Huáscar la emeralda sí están los tripulantes de la emeralda y acá hay un reloj de la corbeta acá está dice acá es considerado el elemento de mayor importancia en la sala se trata del reloj de la pared que pertenece a la corbeta de la emeralda rescatado del pecio del pecio de la misma en Iquique pieza conocida por marcar las 12.10 momento en que se hundió este buque según la versión más aceptada este es el combate naval de Iquique se puede salir o no a ver una losa vamos a sacar esto de aquí ¿qué es esto? este es el Huáscar sí o no sí la bandera peruana obvio ya esta es una sala especial que está apartada del circuito acá ya una vez que ya sales de la sala Arturo Prat puedes continuar con el pasillo sabemos que hay que ir al fondo así que nos vamos a ir acá a la derecha no hay nada aquí pero yo quiero ir para allá solamente me puedo mover así muchos maritos ah y como era el mapa a ver la estructura del mapa Tor House ah esto es todo esto es todo lo que me da la exploración no puedo explorar para allá porque no hay más exploración así que esta sería toda la vuelta por el museo aquí está la sala Arturo Prat acá está la sala de la conmemoración de los héroes ojo bueno eso creo que fue toda la exploración por el museo tal parece tal parece que eso fue toda la exploración por el museo entonces nos retiramos y vamos hasta la entrada y llegamos aquí a la entrada y aquí partimos bueno eso fue todo el museo espero que se encuentren muy bien me gustaría explorar otros museos más con este sistema virtual que está bastante entretenido aquí podemos ver las dinámicas que tenemos VR también podemos verlo en pantalla completa hacer las mediciones ver el plano de la planta ver en VR para eso necesitamos esto espacio en 3D y eso está muy bien ahora aquí hay reproducción entonces si apretamos Play nos va mostrando el museo y así uno puede ir tranquilamente viendo los elementos que hay una mejor calidad en esto menos movimiento agresivo como se sucede con el mouse un poquito más largo bien entonces aprovecho este sistema para despedirme y decirles que se encuentren muy muy bien hasta luego